Continuamos en su espacio de mañana y ya estamos en la entrevista caliente en su café caliente e inmediatamente vamos a aprovechar nuestro invitado de esta mañana, profesor Juan José Rosario, dirigente político y aspirante a la Alcaldía de San Francisco de Macorís, con quien estaremos hablando sobre temas importantes a nivel nacional. Buenos días profesor, ¿cómo estás? Buenos días Carolina, para mí un placer, Julio, me siento muy bien compartir con ustedes en este programa de mañana. Muchísimas gracias. Buenos días porque usted es una persona que siempre está identificada con el pueblo y también que en temas tan coyunturales puede darnos mucha luz. En este caso de la reforma constitucional, ¿habrá tiempo para todavía presentarla? Mira, ese es un tema, la gente dice que inclusive que está cansando del tema porque mi partido de la liberación dominicana ha estado debatiendo esa situación. Yo pienso que el tiempo podría ser, pero resulta que hace más de un mes que están todos los días que va a iniciar por el Senado de la República lo de las reformas. Bueno, a la legislatura ordinaria le queda esta semana que entra, concluye el 26. Y el presidente de la República, y mandaría un mensaje en ese orden porque no ha hablado, tiene la facultad de prorrogar la legislatura 15 días más, estaremos hablando hasta el día 12 de agosto. Bueno, pero resulta que la Comisión Nacional Electoral que está trabajando, integrada por toda la estructura partidaria, tiene como fecha el día 7 de agosto para presentar los precandidatos presidenciales. Vamos a permitir a Felicia que traiga un cafecito. Sí, hay una congruencia con el tema del tiempo y de la presentación. Buenos días. Lo que pasa es que, buenos días. La fecha tope para inscribir los precandidatos ante la Junta Central Electoral es el día 22 de agosto. ¿Qué sucede? Anteriormente no había ley, no había ley de partido político, agrupaciones y movimientos. Eso es reciente, la 33-18, el año pasado. Y entonces la gente decimos que cuando no hiciste la ley, la gente vivimos como chivos sin ley. ¿Verdad? En Balaguer, por ejemplo, decía en enero, febrero del año electoral que iba. La constitución no se lo prohibía. Iba el proceso electoral. Pero ahora hay una constitución que establece, una ley que establece plazo y la constitución que establece las reglas, las normas generales del país. Este país ha hecho 39 reformas constitucionales y 34 han sido para repartular a alguien en especial. Pero, por primera vez, se buscaría un tercer periodo en toda la historia de la República Dominicana. Es una tercera reelección o una segunda reelección, porque lo primero es elección. Bueno, entonces, resulta que los países desarrollados no tocan sus constituciones. Y si las tocan son para hacer enmiendas. Estados Unidos, 14 enmiendas en toda su historia republicana. ¿Y por qué? Porque realmente la ley de leyes, la madre de la norma jurídica, es la constitución de la República. Y con eso no se puede estar jugando todos los días. Porque entonces eso crea una situación de inestabilidad jurídica para, en este caso, la República Dominicana. Prácticamente lo que estamos viendo es que ya para esta legislatura no hay tiempo. Y que entonces el presidente va a esgrimir su derecho como presidente a convocar una extraordinaria que le da 15 días. Si lo hace, está mandando un mensaje. Pero recuerda que tenemos una fecha antes de esos 15 días. ¿Hasta el 7 de agosto? El 7 está previsto por la Comisión Nacional Electoral que se reúna el comité central del primer partido. Y ese día, todo el que apira y obtenga el 33% o más de los votos del comité central, tiene derecho a ser precandidato. ¿Cuál es la situación? El presidente de la República en este momento está inhabilitado para participar. Pero tampoco le ha dicho que apira, que no apire. No ha dicho nada. Él dijo que hablar en marzo. Estábamos terminando julio. Ha sido una irresponsabilidad de parte del presidente, eso es lo que entendemos. Ahora bien, nos gustaría escuchar, ayer veamos al presidente del partido, al señor Leónel Fernández, aparte de todo el accionar que ha venido haciendo en los últimos días fijando posición, sobre el respeto a la Constitución. Y ayer, de hecho, en su discurso, pues resaltaba y aclaraba la posición o el discurso que hemos, o que han asumido muchos, de que no es una real defensa a la Constitución, sino un tema de intereses de poder. Y él decía, no, decía el presidente Fernández, que es que la Constitución se debe desrespetar. Y ahí entramos a la reforma del 2010, donde sí hubo un consenso, donde hubo acuerdos, donde la ciudadanía participó, pero hay que resaltar que de este consenso, de este acuerdo, de esta reforma, ahí se beneficiaba el presidente Fernández para hacer lo que está haciendo hoy, poder volver al poder. Lo que pasa es que la Constitución debe ser resultado de un pacto social. En ese momento, se creó una comisión jurídica de juristas especializados en materia constitucional. Y a partir del año 2008, yo estaba en el Congreso en ese momento, a partir del año 2008 se comenzó una serie de consultas a todos los sectores sociales. Ahora, la segunda fuerza mayoritaria en el Congreso Nacional era el PRD en ese momento. Era el PRD y había que pactar con el PRD. No solamente el tema de la estructuración, porque lo explicó ayer. ¿Qué era lo que estaba planteado? Dos periodos y nunca más en ese momento. Pero, pero, Miguel Valga, y lo decía por un problema del principio del PRD, que se opone a la, aunque ahora dijo que ha apoyado a Danilo Medina. No, ahora le dio el partido a Danilo. Miguel Valga señaló en ese momento que había nacido, bueno, a Tuey de Campos, un hombre totalmente opuesto al tema de la reelección. El PRD en el sentido general tenía esa posición, que era una posición enalbolada por Peña Gómez. Y se pactó el acuerdo para pasar a la reforma constitucional. Y en esa dirección se estableció la alternabilidad, diríamos, la posibilidad de alternabilidad. A raíz de ese pacto. Y es ahí que se establece eso. Entonces, yo tengo aquí, más reciente, en el año 2015, ¿qué hace el Partido de la Liberación Dominicana? Que el comité político se reúne, ¿verdad? Y pacta un acuerdo. Eso yo lo tengo ahí. Se entiende que el problema es el acuerdo también. Bueno, pero el acuerdo, pero... No tanto las reformas, sino que se habló de algo. Está bien, pero que fue acordado. Yo, mira, tú sabes que yo retrotraigo un concepto que es la credibilidad. Claro. Si nosotros tres nos ponemos de acuerdo hoy, ¿cómo es posible que mañana, Julio, Carolina y yo salgamos contra un... A violentar eso. Mira, de los tiempos inmemoriales, ¿de qué se habla? Que la gente se quitaba un pelo de bozo para refrendar los acuerdos. Y vinieron los contratos. Y el saludo de la mano. Y los contratos son acuerdos entre las partes. ¿Cómo es posible que 34 seres humanos, en este caso, el comité político de PLD firmado, yo tengo ahí, quise traerlo para que ustedes sean testigos de lo que estoy diciendo. Se reúnen, se ponen de acuerdo y posteriormente aparece alguien diciendo que lo atracaron, que fue un atraco. No, pero lo puede sacar para que lo enfoque en la cara. Realmente, sí, sí, sí. Eso... Que quiero preguntarle algo. Eso, yo digo, eso no es posible. Los seres humanos tenemos que ser coherentes. En esa parte estamos claros, en la incoherencia del presidente. Ese es el acuerdo que se hizo en el 2015, ¿verdad? Y que fue lo que permitió que se hiciera esa reforma constitucional. Pablo, en el famoso rabito al artículo 124, el transitorio que establece que el compañero Anilo... No el compañero Anilo, que el presidente de 2002, 2016, si se presentaba como candidato 16-20, como ocurrió, ¿verdad? No podía presentarse jamás a ninguna otra posibilidad. A la presidencia, a la vicepresidencia de la República. Eso es lo que dice ese acuerdo. Y tiene 15 puntos. El artículo... El punto 7 dice que la decisión del comité político sería por consenso o la tres cuartas partes, en su defecto, la tres cuartas partes. Y ahí se plantea la modificación del artículo 270 y 71, que para poner el llamado candado a la constitución... ¿Qué es el candado? Bueno, que se requiriera una mayoría mucho más calificada para modificarla. Eso fue lo que se acordó ahí. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que en el año 2015, en la que yo era diputado y voté por esa posición, ¿verdad? Porque fue una decisión de mi partido, unificado en esa dirección. Y que ahora, porque el presidente de la República ni se hubiera dicho nada, nada... Entonces, mire, pasa algo. Sí. No se cumple el acuerdo y se ve como una traición. Se ve como una traición a no cumplirse el acuerdo. Pero los pronunciamientos de José Ramón Peralta, de Marchena... Por ejemplo, José Ramón Peralta, llamando al presidente de su partido, chantajista... Degenerado político. Degenerado político, aún sabiendo que no cumplieron el acuerdo de los 15 puntos del 2015. Yo, en una entrevista que me hicieron en este... no en este espacio por aquí, en Telenor, decía que es una pena. Marchena, ni siquiera miembro del Partido de la Liberación Dominicana, es... Y déjame decirle a ustedes, y al pueblo franco-majorizano y la región, una de las grandes debilidades que ha tenido este gobierno es que ha dejado de lado, en gran parte, a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Si Danilo Menino hubiese gobernado con el PLD, auténticamente PLD, la situación posiblemente ni siquiera se estuviera hablando hoy, diría yo, de Leonel Fernández como figura. Porque, tú mencionabas, Carolina, el sector agropecuario. ¿Quién está en agricultura en este momento? Osmar Benítez. Ha sido Osmar Benítez algo del PLD nunca en la vida. Y no es que no hayan figuras importantes en la administración pública. Es que el compañero Danilo, en el interés de lograr la dirección del Estado, se hizo acompañar de figuras, fundamentalmente, que no están vinculadas. Pero se entiende que cuando habla Marchena, habla el vocero de la presidencia, habla la voz oficial de Danilo Medina. Así es, o así debe ser. O entonces fue Danilo Medina que mandó ese mensaje. Bueno, eso uno no lo puede decir. No, por defecto, la lógica. Uno no lo puede decir, pero realmente, yo lo que digo que es penoso. Mira, Leonel Fernández no es una figura común en la República Dominicana. Leonel Fernández es una figura de excepción. Y merece respeto de los compañeros, merece respeto inclusive de la oposición y de todo el país. Porque qué bueno que tenemos una figura, independientemente que sea mañana presidente o no, qué bueno que tengamos figuras así. Las personas que se desarrollan, que crecen, que tienen un nivel, hay que emular eso y hay que actuar en función de ese tipo de conductas. Nosotros no podemos, y yo lamento realmente a Marchena, a quien conozco, que se haya tapado con una declaración de esa naturaleza, que son lamentables y penosas para la República Dominicana. Porque te repito, Leonel es un hombre de República Dominicana, es un hombre de América Latina, y que goza del respeto de mucha gente a nivel del país, de América Latina y del mundo. Hago la comparativa de la valoración que usted le da al señor Fernández, al presidente Fernández, y la que hacía Marchena, donde eleva al presidente Medina, vamos a decir, a un nivel casi Dios, y al presidente Fernández del partido, pues lo lleva a un punto de degeneración. Lo más que Marchena es una persona que está, que tiene siete años como vocero, quiere seguir siendo vocero, quiere cuatro años más de compañero Danilo, y bueno, ese entorno, una parte del entorno, porque hay que señalar, el equipo que lidera Gustavo Montalvo, no ha estado en esa tesitura, como es el caso de Isa Conde, Antonio Isa Conde, el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, se ha pronunciado en una dirección diferente a la que se pronuncia. Profesor, Fulvio, permíteme, sí, porque quiero hacerle, me gustaría escuchar la opinión de Juan José en este sentido. Ciertamente, entendiendo que es muy sana, que es muy cierto, que es una defensa a la Constitución, o a nuestra Carta Magna, parte del presidente, del señor Leonel Fernández, no ha tal vez pensado, y sería un gesto que hay que reconocer, decía yo, Fulvio, hasta yo lo apoyaría si él dijera, bueno, yo voy hasta a dimitir, o a dejar mis aspiraciones, vamos a buscar a una tercera persona, no voy a ser precandidato, pero que se respete la Constitución. ¿Estaría el presidente del partido dispuesto a esto? Bueno, yo no puedo, como una cura, yo no puedo hablar por Leonel Fernández. Lo que pasa es que Leonel Fernández está habilitado constitucionalmente. Está constitucionalmente habilitado, es una persona que está en edad hábil para ser candidato presidencial. Él dijo una vez, yo he sido presidente tres veces, lo más que podría hacer es nuevamente presidente. Bueno, y realmente en el escenario, en este momento, en el PLD, salvo Leonel y Danilo, no se visualiza una figura que pueda lograr con éxito ser presidente de la República en este momento. ¿Existe una posibilidad de acuerdos a estas alturas? Yo pienso que sí, yo pienso que es imprescindible el acuerdo, aún sea cualquiera de los dos, es imprescindible el acuerdo. Pero si Danilo no cumple acuerdos. Bueno, pero tiene que pactar, porque es una cosa, yo siempre sostengo que el que más tiene es el que más pierde en la vida. ¿Y quién más tiene ahora? Bueno, el que tiene el control del poder. Danilo. Es el compañero Danilo Medina con su equipo, ¿verdad? Y ustedes saben, no entran en detalle las situaciones que se están dando a nivel general. Entonces, dice una presión que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. ¿Quiere usted decir que de entrar a otro partido, que no sea el de gobierno, habrían o posiblemente podrían tener consecuencias muchos? Generalmente ha ocurrido así. Esa es la realidad, yo entiendo. Generalmente ocurre así, y nosotros tenemos la historia. Señores, el PRD en el 78, Antonio Guzmán se considera que hizo la mejor gestión de gobierno que hiciera el PRD, y Antonio Guzmán terminó quitándose la vida, el 4 de julio del 82, por una situación que había en su partido. No resistió la situación. Y bueno, tenemos de venir históricos, que no hay tiempo ni espacio para una opulencia a teorizar en esa dirección. Pero ellos dos, déjeme decirles que yo con quien despachaba toda la vida era con Danilo Medina. ¿Cuál será el próximo paso de la corriente de Leonel? Bueno, mira, yo... Porque ya nos vamos. No, no, el equipo estratégico se reúne los lunes, supuestamente el martes hay convocatoria del Senado, de la República, está convocado, y le queda esta semana. Yo pienso que materialmente no hay tiempo, Fui, Carolina, para hacer una reforma constitucional. ¿Tú sabes qué tiempo llevó la del 15? 39 días. 39 días en condiciones normales. Esta vez, dos diputados, tres diputados se levantan de su currón y te llaman un lío. Dijo Reinaldo que para lo único que no hay tiempo es para morirse. Es una expresión de él. Y hay mucha gente de la ciudadanía que se siente... que se le preguntan, y tú ves en las redes que le dicen, bueno, pero qué bueno que se dividan. Tal vez salimos del PLD expresiones como esta. Y hago la referencia, por lo que usted dice, de quién tiene más que perder y las posibles consecuencias de salir. Yo pienso que finalmente, el compañero Anilo Medina y Leonel Fernández, que debo decirle, que yo fui un día a visitar a Anilo en el año 2006, cuando salí diputado, y había un cuartito, o hay un cuartito en la Secretaría de la Presidencia, y era que se reunía con su dirigente, aparte. Y yo le dije a Anilo, pero, ¿usted va a pirar para el 8? ¿Sue en el 6? Sí, Juan José, yo voy a pirar. Pero usted y Leonel son como un matrimonio, que no se divorcien. Me dice, sí, pero si yo no apiro, se muero en mi proyecto. Y yo le dije en ese momento, cuente conmigo. Y yo transité al lado de Anilo, porque Anilo era el que nos llevaba donde Leonel, Danilo era el que nos despachaba. Y yo transité hasta el año 2017, 10 años, al lado, y vamos a incluir los 6 anteriores, 16 años, al lado del compañero Danilo Medina, y en el 17 tomar la decisión y apoyar al compañero Leonel Fernández. Y pienso, y pienso, y yo decía, si yo estuviera cerca de Danilo, yo le aconsejaría que pongan de acuerdo. Porque el país no puede vivir en vilo, en una situación latente, porque es el partido de gobierno y es el partido mayoritario de la República Dominicana, lo cual nadie niega. Y que el PLD unido retiene el poder. Ahora, una división, un reino dividido, no logra propósito. Muchísimas gracias a profesor Juan José Rosario, dirigente político y, por supuesto, también hay que decirlo, precandidato a la alcaldía por San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias por su comentario. Perdónenme, pero no tocamos el tema municipal. Yo espero que no. Sí, en una próxima, por supuesto, estaremos tratándolo. Y gracias a usted por brindarnos un panorama de la situación interna del PLD y del país. Algunas pinceladas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a ir a una breve pausa para continuar con todo el contenido que hemos preparado para ustedes. De mañana.